El gobierno da por finalizada la operación de rescate de los seis españoles que aún permanecían desaparecidos en el Valle del Lantan, en Nepal. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho esta mañana que la esperanza de hallarlos con vida se ha disipado y que los equipos de la Guardia Civil y la UME desplazados hasta la zona del terremoto van a emprender ya el regreso a casa. Eso sí, la misión para hallar sus cuerpos todavía sigue en marcha. Josu Larrea. Esta mañana se ha realizado otro barrido en el Valle del Lantan. Después el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha hablado con los familiares de las seis personas no localizadas en Nepal y ha confirmado en rueda de prensa que será por finalizada la operación de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Civil de Montaña y de la Unidad Militar de Emergencia. Estos efectivos volverán mañana, pero en la zona en Katmandú permanecerá la policía científica para identificar los restos encontrados en el Valle del Lantan. Nuestros compatriotas, como he dicho antes, siguen desaparecidos. Nuestro afecto está hoy con sus familias y con sus amigos. Nuestro primer objetivo siempre fue poderlos traer a casa con vida. La esperanza de encontrarlos vivos ya se ha disipado.